¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal Cocinando con Judith en Oklahoma. Hoy vengo a darte las gracias por siempre estar por aquí. Si eres nueva o nuevo, pues te invito a que te suscribas, que actives la campanita, si te gusta mi contenido, y este, pues hoy voy a estar haciendo unas galletitas de mantequilla. Tengo mis dos barritas de mantequilla, miren, sin sal, ¿ok? Y tengo tres cuartos de taza de azúcar, tengo dos tazas de harina, tengo saborizante, buttering, cooking butter, tengo un huevo, tengo baking power, y vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Primero vamos a poner la mantequilla y el azúcar a batir. Voy a poner mis dos barritas de mantequilla con el azúcar. Las barritas de mantequilla tienen que estar a temperatura ambiente para que esté suavecita, y le puse como lo de una, ¿qué será? Pues un chorrito, es que no tengo medida. Y le voy a poner poquita vainilla también. Eso es como que al gusto. Y lo voy a poner a batir esto. Pues aquí se está batiendo lo que es el azúcar, la mantequilla, los saborizantes, y le vamos a poner un huevo. Lo voy a poner aquí para cerciorarme de que esté bien. Y se lo vamos a hacer acá. Que se siga batiendo. Le voy a poner su cucharadita, me trabé. Una cucharadita de, una tizcún. Aquí la voy a revolver con la, con la harina. Una y media le voy a poner. Y la voy a revolver con esta misma. Una pizca de sal también la pueden poner. Yo no la voy a poner, pero si quieren se lo ponen. Así lo revuelvo. Y se lo vamos a ir poniendo la mantequilla. Miren, quiero mostrarles. Como queda la mantequilla con el azúcar. Si ven. Se mira muy bonito y huele riquísimo con este saborizante. Ahora le vamos a ir poniendo la harina. Es una harina magnífica. Y batidora. Le vamos a ir poniendo la harina. Le voy a bajar la velocidad. Porque ya saben que se hace un... Un descolvoreadero. Se la vamos a ir poniendo poquito a poco. Para que se vaya integrando ahí. Y eso es todo lo que lleva la receta de las galletas de mantequilla. Ahorita vamos a ver como queda la... La consistencia. Miren, pues aquí ya creo que ya se batió lo suficiente. Les voy a mostrar como queda la... La masa. Así es como tiene que quedar. Ahora la vamos a vaciar acá afuera. Y vamos a... A meterla al refrigerador por un ratito. Un buen ratito más bien que se... Que se enfríe bien. Para poder extenderla. Y poder cortar las figuritas que queramos. Yo en esta ocasión los voy a hacer de elefantitos. Pero miren que bien queda. Miren, pues aquí le puse poquito harina a mi... A mi mesita. Este, lo que quiero es que vean que... Que queda muy suavecita, muy bonita la verdad la masa. Miren, la voy a poner en papel en papel encerado, le llamo yo. No sé cómo le llaman ustedes. Este, y la voy a meter un ratito al refrigerador. Para que quede más firme y la pueda cortar las figuras. Miren, pero quedó bien bonita, bien suavecita de verdad. Se las recomiendo mucho y les va a encantar las galletas, eh. Y miren, pues aquí las estamos a... Ay. No más. Ando buscando mi palita. Me gusta agarrarlas con la palita para que no se vayan a... A romper. Y así están quedando las galletitas de elefante. No quiero que se me vayan a doblar. La masa es como que muy sensible. Son de elefante. Y aquí vamos a seguir extendiendo. Con la masita. No la tienen que... No la tienen que... ¿Cómo se dice? Amasar mucho porque... Como es de mantequilla, la mantequilla se calienta. Y este, pues yo así... Aquí sí voy a seguir cortando. Y ya cuando las tenga cocidas... Se las voy a mostrar cómo van quedando. Este es mi cortador. Solamente lo sumergen y listo. Pues aquí vamos... Ya vamos terminando. Ya vamos acabando. Así van a quedar. Solo traten de que la... La masa que están estirando... Este del mismo... Del mismo grosor para que no les queden unas más... Gruesas que otras. Muchas veo que ponen unos palitos para... Para medir el grosor. Yo no lo hago porque... Pues mi... Mi rodillo está un poquito grande. Entonces siento como que... Como que me lo extiende al mismo nivel todo, ¿verdad? Y pues ya aquí ya nada más las cortamos así de fácil. Y así salen. No cabe la otra. Ok. Y yo lo agarro con esta palita. La lleno de harina para que... No se vaya a pegar ahí. Así. Y ya nada más la acomodo en mi charolita. Y pues así sucesivamente, ¿verdad? Les digo que... Esta no la tienen que... Amasar mucho. Así se... Así se extiende y así salen bien. Ya cuando estén horneadas, listas para decorar... Aquí les voy a mostrar, ¿ok? Gracias por estar viendo mi video. Si, no. Cámara. Noi ni así. Ni así. Noi siquiera con este video.